Fernando Oliveira Rocha, secretario de Turismo en el Estado, señaló que el incremento en los actos delictivos en el municipio no afecta a la llegada de las nuevas inversiones a Celaya, asegurando que Guanajuato puede considerarse un estado tranquilo. Que Celaya sigue siendo un lugar que está creciendo en su ocupación, sigue siendo un lugar que está creciendo en visitantes, en turistas y bueno pues eso nos da cuenta de que el trabajo que están haciendo las dependencias responsables de resguardar la seguridad de nuestro estado está avanzando de forma positiva. Hoy se percibe al estado de Guanajuato como un estado al que podemos transitar con toda tranquilidad entre las diferentes ciudades y así se ve en la estadística. Siendo un claro ejemplo, la llegada de por lo menos 400 familias japonesas al municipio, por lo que se trabaja de manera coordinada con Canirac para lograr familiarizar a los extranjeros con las tradiciones y gastronomía del estado. Nosotros hoy estamos ya inmersos en un programa con la Canirac para poder llevar a cabo dos estrategias gastronómicas, una por supuesto la recreativa, en la que de la mano de nuestro programa gastronómico que ya hemos establecido en el estado de Guanajuato, que es Guanajuato si sabe, vamos a estar ofreciendo por supuesto menús de cocina tradicional para estas familias japonesas y que se vayan familiarizando con nuestra gastronomía. Asimismo será durante el mes de agosto cuando el secretario de turismo se reúna con el director de la oficina de turismo, Guillermo Guiarte, quien funge como funcionario público en Japón, quien compartirá y explicará las costumbres de estas personas que llegan a establecerse al municipio. Va a venir para compartir con nosotros actividades de tradiciones y costumbres, para compartirnos temas de gastronomía, temas de gustos en fin de semana, qué es lo que hace un japonés en familia en fin de semana, cómo debemos atender a grupos de empresarios solos, a grupos familiares, todas estas actividades que para nosotros hoy son en gran medida desconocidas y que nosotros debemos de administrar esta hospitalidad de la mejor manera. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Milred Mendoza.